Había cuatro minutos y medio, algo así, el equipo del San Luis, Castro con el centro, Pechito se acomodaba a Nico, queda la pelota para el tiro. Gol del Atlético de San Luis, gol de Bertera. Gente, le entra como le tienes que entrar, echa el cuerpo hacia adelante, se inclina un poco y termina pegándole con la derecha con toda la... Espiricueta al palo del arquero. Ahí está Espiricueta, chacala, chacala. No había tenido muchas oportunidades de tiro libre. Están jugando, es en el que se apoyan en ofensiva y defensiva, de ahí parte todo. Bueno, la tienes a Luis otra vez, cuidado al disparo, su patrita, tira a los blocos, grítelo desde su casa, gol. Gol de San Luis Ibañez. Y en la tribuna en que todo quede así, Leandro Torres, le va a pegar Torres, la pinta de Torres, golazo de Torres. Gol. Después de un rebote, viene de atrás, tira una pared, no, engancha y después aquí se saca dos hombres de encima. Ahí ya viene el servicio, el disparo, golazo. Gol. 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 Soberta. Ha logrado anotar el equipo de Chivas, se suman nueve partidos, vemos a Jonás. Gol. 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 Es una pelota que iba para Leandro Torres. Os mando saludos de Irapuata. Ah, saludos de Irapuata. Abrazo, por supuesto, a la tierra fresera. Viene este disparo, golazo. Gol. Pedazo de gol de Ibañez. Recorta. Qué tirazo. Gol. Gol. No tiene la pelota, esto no sirve. Aquí viene el disparo, golazo. Gol. Gol. Era inteligente, ahí le dan la pelota. Ya sabía cómo le iba a pegar. Y saca este zapatazo para finiquitar todo. Gol. En el agregado, el Atlético de San Luis gana 3 por 1 al Puebla. Golazo, golazo de Berterame. El título de Maradona será el tercero de Maradona será el tercero de Sosa en la Liga de Plata. Ya lo veremos. Acá viene San Luis con la oportunidad buscando los espacios. Ataca en tres. El balón arriba. Parece el gol definitivo. Aquí está el gol. 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 Está haciendo San Luis esta noche. Por esto le llamaron. El equipo del milagro. Por esto le llamaron. También manda casi todos. Se quedan tres afuera del área. Allá viene el centro. Y que está a menos de 20 minutos de regresar a la primera vez.